En la colonia Villaseñor de Guadalajara, un hombre fue localizado muerto arriba de una carretilla. Presenta severos golpes en el cuerpo. Guardia Nocturna El cadáver de un hombre con severos golpes en el cuerpo fue localizado esta mañana afuera de una cochara en la calle Manuel Aspiros a su cruce con la calle Pedro Buceta, esto en la colonia Villaseñor del municipio de Guadalajara. Habrían sido oficiales de la Policía Municipal quienes durante su recorrido de vigilancia avistaron el objeto sospechoso arriba de una carretilla quienes al revisarlo se trataría de un cuerpo humano inconsciente por lo que pidieron entonces el arribo de los paramédicos municipales por protocolo mientras acordonaban la esquina mientras los especialistas en la salud a su llegada confirmaron que presentaba aproximadamente ocho horas de evolución cadavérica y que además tenía golpes ocasionados con algún objeto contundente. Las autoridades al momento no han proporcionado mayores características sobre este hombre que fue localizado por lo que sus restos serán llevados hasta la morgue de la ciudad para practicarle la necropsia que marca la ley. Entre tanto, los agentes de la Fiscalía del Estado ya revisan las cámaras de vigilancia cercanas para tratar de identificar a los causantes de este asesinato y captar el momento en el que la carretilla fue trasladada hasta este punto. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna